en Medellín se registró el primer aumento de homicidios del año. Aunque en días pasados se destacaba la disminución de este delito, en las últimas horas la ciudad tuvo un nuevo incremento de asesinato. La policía lanzó una ofensiva contra el homicidio en el Valle de Aburrá. Ocho presuntos sicarios fueron capturados. Con el fin de impedir que personas condenadas por abuso sexual sean profesores o cuidadores de niños, el movimiento Mira radicará un proyecto de ley que busca crear inhabilidad perpetua para abusadores sexuales. Ante el creciente número de extranjeros que visitan los municipios del oriente, Migración Colombia abrirá oficina en Guatapí. De la mano de Juan Fernando Quintero, Medellín volvió a ganar en Liga, esta vez ante 11 Caldas.